Laguna hermosa, 195 metros, El Corrado, un viaje hacia el interior de la isla Mocha. Es un bosque milenario de origen valdiviano, austral. Vamos llegando a un lugar que se llama El Corrado. Este árbol que se ve allí parece que es un arrayán, que se puede distinguir un árbol pero milenario. Este es el colorado. Este es el colorado. Este es el hermoso árbol. Este es un hermoso árbol. ¿Qué te preocupes? Este es el programa, es un arrayán, muy milenario. Un saludo, Babilita Josefa. El colorado, este es el colorado, realmente hermoso. La altura del lugar... ...365 metros sobre el nivel del mar. Ahora, nos encaminamos... ...a la salida norte de Chile, CONAF. El colorado, 25 metros, camino nuevo, 1958 metros. Salida norte, 2758 metros, CONAF. Nos dirigimos ahora, hacia la laguna Hermosa, que debe estar a 100 metros de este lugar, 195 metros de este lugar. El camino está todo señalado. Hay árboles, de distintas calidades, en el piso. El bosque, es un bosque lleno... ...de ojos que nos están viendo. Árboles que son inmensos. Inmenso. Laurel. Arradiano. Arradiano. Olivigio. 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 O. Olivigio. O. Laguna Hermosa, 57 metros, Mirador, Faro Viejo, 1.600, Camino Nuevo, 2.600 metros, altura, 265 metros, sobre el nivel del mar. Vamos en busca de alguna hermosa. Aquí ya se puede apreciar el agua, se ve el agua. Nos estamos acercando a Laguna Hermosa. Los árboles nos salen al paso. Aquí ya estamos, Laguna Hermosa Chile. Aquí se puede apreciar la piedra. la laguna hermosa, altura 360 metros sobre nivel del mar.